¡Suscríbete al canal! Estás todo el rato dándole vueltas a lo mismo Lo malo es que cuando empiezas a mejorar es bueno y malo a la vez Porque cuando empiezas a mejorar, obviamente, creces Pero a la vez te van surgiendo una serie de personas que te desean todo tipo de cosas malas Es a lo que llamamos haters Esto viene muy de fondo, no es el snipe de ayer, no es solo eso Sí, se trata de acoso, pero por redes Tienes muchos más comentarios positivos, pero hay unos pocos negativos siempre Pero es que esos pocos negativos se centran en ir a hacer daño El caso es que estos últimos meses llevan saliendo esa clase de cuentas de gente Si se puede llamar gente, de debajo de las piedras Todos los días, no falla Que yo, personalmente, estoy recibiendo De todas las plataformas, no solamente de aquí Así que no pasa nada O sea, es algo que tenemos que gestionar Es así Esto es como lo de los snipes Esto va relacionado porque es también otro tipo de acoso No puedes evitarlo O sea, es algo que si tú estás firmando, ¿no? Cuando tú vienes aquí delante de la cámara A ponerte aquí delante, a hacer lo que sea Hablar de un árbol O ponerte a jugar Pokémon GO, LOL, lo que sea Tú no puedes hacer nada Es muy injusto, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que estamos sometidos Las personas que nos dedicamos a esto todos los días Te hablo más de la gente que está como yo Metido, aquí, todos los días Por supuesto, en mi caso yo percibo unos ingresos Tengo una nómina Yo percibo unos ingresos Eso hace que, aún con más motivo Yo quiera ser constante en lo que hago Si los seres humanos fuéramos decentes Todos, esto no existiría Habrá quien lo haga por puro entretenimiento Habrá quien lo haga por puro desahogo Porque su vida es una completa mierda Y tiene que venir a meterse en la de otros Habrá quien lo haga por que es malo de cojones Ya de naturaleza Pesa mucho más un comentario negativo Que 100 positivos Sé que es una gilipollez Sé que suena a tontería Pero es así En tu mente Se te abre como una especie de cicatriz De brecha, de herida Y que no puedes sanar Se te viene todo abajo Porque te centras demasiado en ello Subconscientemente Es un ejemplo de lo que me pasó ayer, ¿no? O sea, yo quería seguir adelante Acabar el directo Acabar mis combates Mi lucha Y no pude hacerlo Mentalmente no estaba preparado Y sabía que si yo seguía Iba a caer todo lo que había conseguido Simplemente por el bajo mental que tenía Pues por lo que pasó, ¿no? Yo admito mil críticas ¿Vale? Pero que me vengas a joder Pues no me queda otra que comérmelo A lo que me quiero referir Es que ayer fue diferente Ayer yo hice un streaming De siete horas Después De venir de mis ocho De trabajo Y de venir De dormir dos horas Ponte a pensar Como un ser humano Tú Ponte a pensar en tu rutina En tu vida En tu semana ¿Qué eres capaz de hacer Con dos horas dormidas? Todo lo que hagas Será probablemente Arrastrándote Y luego lo recuperas Con una siesta O al día siguiente Duermes diez horas Del tirón A mí el cuerpo me ha petado muchas veces Porque yo este límite Lo rebaso siempre Estos días Ya os he estado diciendo No he entrenado absolutamente nada ¿Por qué? Porque si ya entreno Entonces mi cuerpo ya Quiebra Ya no doy a más Conozco mis límites Para estos días Sacrifiqué automáticamente Todo mi descanso Sacrifiqué ver familia Sacrifiqué ver amigos Yo he renunciado a eso Y no hay problema No hay ningún problema Porque es mi elección Y yo he querido que así sea Aunque sea duro Escúchame Cuando estás sin dormir Estás más irascible Te afecta más todo Tienes menos reflejos Tienes menos aguante Tienes menos Menos tolerancia A soportar ciertas cosas Que no te mereces Bueno pues ese día Pues hubo de todo ¿No? Hubo odio Hubo combates Hubo mundial Era la final Del campeonato del mundo Y también hubo Community Day Y yo me mantuve firme Pero claro Yo tenía un agotamiento Tremendo Y es muy complicado Jugar este juego Con un agotamiento Mental y físico Tremendo Y ya llegamos al lunes Después de todo el fin de semana De toda la traya De haber dormido Sumando las horas Como mucho Cinco horas En las tres días Viernes, sábado, domingo Como mucho Cinco horas Y ese día Hostia Lo pasé Tuve miedo Ese día tuve miedo Porque iba conduciendo la moto Que tengo 5 o 10 minutos Hasta mi trabajo Y me iba quedando dormido En la moto Imagínate Fígrate El cansancio Que podía tener yo Y bueno Pues con todo Lo que llevo arrastrando Ese lunes Trabajé de nuevo 8 horas Y seguía siendo El mundial El evento Había 20 sets Y estaba todavía vigente El maldito reto Que me he puesto De subir A leyenda En Liga Master Bla 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 Que eso al final Es lo más Lo menos importante Ese lunes fue un directo complicado Porque veníamos de un ataque Del día anterior Habíamos tenido otro ataque De odio por internet No pude más Agua Estallé Ese día estallé Esto es como un globo Que se hincha Se hincha Se hincha Al final estalla Llega un punto En el que tiene que estallar Bueno pues yo el lunes Estallé Además fue una cosa muy fea Con un supuesto amigo mío Aparte de lo feo que estuvo Fue un poco traumático Lo que ocurrió Y tenéis los resubidos Para verlos Están disponibles En youtube En twitch Todo lo que pasó Está grabado Y después de Todo lo que hemos dicho Del lunes El martes llegó La hora de levantarse otra vez Para ir al trabajo Y fingir que estaba bien Y esa noche Era la última noche Del mundial Del evento del mundial El caso Es que Yo ya estaba Muy mal Con un poco de cafeína Que me estuve metiendo un monster Pude rendir lo que visteis Y estaba saliendo Todo perfecto Y entonces ocurrió Lo que El ki de la cuestión De este vídeo En 5 días Yo llevaba durmiendo Como mucho Entre 5 y 10 horas El resto del tiempo Estaba forzando Físico y mente Todo A todo trapo Cuando ya estaba el objetivo Yo estaba ya forzando la mente Intentando Rebasar el límite Yo dije Voy a seguir un poco más Porque veo que puedo Esto es como cuando estás corriendo Cuando estás haciendo un entrenamiento Lo que sea Y te estás muriendo Pero crees que puedes llegar Y eso decía Joyer Y la verdad que Se estaba dando el objetivo Tío Y en la barrera De los 2.900 puntos En lo que se refiere A el Pokémon GO competitivo Apareció una persona Que te repito Yo no conocía de nada Cuyo Nick Jabberwocky Ray Apareció esa persona Ese tío tuvo la Indecencia y el descuido De realizar un snipe Con el mismo nombre De su cuenta Que también corrobora Con su nombre personal Del Discord Con su nombre De la cuenta de Battles Frontier Con su nombre de Twitter Y con su nombre De todas las redes Y yo La verdad que no me estaba creyendo O sea Me hizo un snipe A mala sangre Pero absoluta Este tío Me puso De frente a mi zazio Anderica Master Un nido queen Y en otras circunstancias Aquí es a donde voy a venir No puedo hacer nada Me cago en su puta madre Y sigo adelante Pero es que Me dolió tanto Que alguien Fuera capaz de reírse Aunque yo sé Que ese alguien No tiene ni puta idea De lo que estoy contando Y por eso lo estoy contando Para que quede bien claro Me sentí tan mal Tan humillado Tan desmotivado Tan hecho mierda Mentalmente Que es que no pude más O sea Mi reacción fue Obviamente violenta Ese tío Se acaba de cargar Por capricho suyo Por un capricho Sin más Por tener un minuto De protagonismo Ese tío se cargó Cinco días de lucha Mía Física y mental No tuvo en cuenta El resto de cosas Que ocurren detrás de una cámara Ese tío fue sin miramiento Como quien pega un perdigonazo A un pájaro Y lo mata Y ya está Primero disparo Y luego ya pregunto Ese tío Me hizo un daño terrible Aquí Aquí lo he estado pensando Claro Mi reacción principal Fue al enterarme De que efectivamente Le tenía pillado Con sus redes sociales Bueno pues Mi reacción fue Cagarme en su putísima madre Y decirle Ahora que sabía quién era Ojo Quién era No sabía ni dónde vive Ni qué edad tiene No sabía nada Simplemente su nombre Y que existía en las redes sociales Como tal Se le puede encontrar Y se le puede contactar ¿No? Así que Dije Y esto Es en lo que me voy a disculpar De malas maneras Dije que le iba a partir Los dientes Porque en algún momento de la vida Si él seguía jugando a Pokémon GO Y yo también Nos íbamos a encontrar en algún sitio Pido disculpas porque Aunque me joda Tener que pedir disculpas Por estas cosas Porque yo soy el que tiene que estar aquí Y el que se ganan los clips Y los sacan fuera de contexto Pido disculpas por eso Aunque no deba pedir disculpas Va a venir el que te saque el clip Y te va a decir Este es un violento Y hasta hay que denunciarlo Por agresividad Entonces Pido disculpas Pero solo por eso Pero no me retracto En absoluto De nada de lo que pienso Sobre ese tío En hacerle la cruz Absolutamente Yo no suelo poner cruces Pero ese tío tiene la cruz absoluta ¿Por qué? Porque me fue a hacer daño Cuando más dolido Y dañado estaba Me fue a dar el golpe final Y no dudó en hacerlo Otro hecho que me hundió mucho más Y que ya me hizo Tumbar el directo Y decir Se acabó Fue que Automáticamente De yo decir Qué cuentas Qué redes sociales posee Sé la manera de encontrarlo Ya de repente De debajo de las piedras Aparecieron Defensores justicieros Aparecieron moralistas Aparecieron Paparazzis Diciendo Hostia Acabas de amenazar a alguien Que es menor de edad Punto número uno Yo no sé Ni tengo por qué saber Qué edad tiene Ese parguela Yo hice Una reacción genérica Dando por hecho Que tú Eres suficientemente hombre Como para hacer lo que has hecho Para enfrentarme después Y asumir tus consecuencias Y con eso no te estoy diciendo Que te vaya a partir la boca Y que te vaya a matar No De hecho Lo más triste Es que ese tío Seguramente en otro contexto distinto En la vida real Seguramente será un tío majo Y me llevaría muy bien con él Porque yo nunca me suelo llevar Con nadie mal Quitando que sea totalmente Absolutamente retrasado Yo tengo una cosa muy buena Y muy mala a la vez Que soy muy inocente Y que siempre miro Lo mejor de las personas Y con esto te estoy demostrando Ese tío Que seguro que tiene Mil cosas buenas Seguro que es una buena persona Pero ayer actuó Como una malísima hija De la gran puta persona Ayer actuó De una forma que hizo un daño Para mí Hasta dentro de un tiempo Irreversible Y me dirás Que exagerado Que exagero Que dices Que hablas Bueno Ese tío me humilló Y hizo que La poca fuerza que estaba metiendo yo mental Que era capaz de sostener mentalmente Se me fuera abajo Hizo que todo mi progreso Se me fuera a tomar por culo Y encima Tengo que aguantar A sus secuaces Saliendo de la nada Porque no estaban Hasta ese momento No estaban No han venido nunca De repente salen A intentar darme lecciones de moral A llamarme agresivo A amenazarme con denunciarme Por haber amenazado A un menor de edad Perdona que te diga Yo no sé que edad tiene ese tío Solo sé que tienes en las redes El mismo nombre Y que me has snipeado A traición Y no es el hecho de snipear Es el hecho de venir a hacer daño A alguien que está Poniendo todo De su parte En una red social O sea Es alguien que Está sacrificando Todo su tiempo de familia Descanso Ocio Por venir aquí Por pura pasión Y es alguien que Por supuesto Asume Que le van a venir Imbéciles De todas partes A intentar tumbarle ese trabajo Si tú decides Como hater Como lo que sea que seas Venir a tumbarme en mi trabajo O intentarlo Asume las consecuencias De lo que pases Y luego te pillan Y con esto no te quiero decir Que te voy a pegar una paliza Que voy a contratar a un sicario Que no sé qué No, no Pero asume Que si vienes Con tanta desfachatez Y me haces daño Asume Que tú Aquí no vas a ser bien recibido Nunca Por lo menos En la poca comunidad A la que puedo llegar yo Asúmelo Asume tus consecuencias Tus actos Y nosotros tenemos que lidiar con eso Tenemos que lidiar con eso Todos los días Y cuanto más Te haces ver Cuanto más Podría decirse Triunfas Es peor Es más directo Es más Excesivo Entonces Yo solo quiero Mediante este vídeo Que no saquéis De contexto las cosas Que no etiquetéis a la gente Que tengáis Críticas constructivas Y que si decidís Que yo te caigo mal Lo decidas en base A lo que yo Soy Hago Y trabajo No porque sí Ya no te estoy pidiendo Que me sigas 24-7 en Twitch Y que sepas toda mi vida de atrás Simplemente que asumas Tus actitudes Para que después No te vengas cagando En los pantalones Porque yo me enfade Y reaccione Como cualquier persona reaccionaría En mi situación Esto vale para el snipe Como para cualquier comentario Como para cualquier movida Entended Que detrás del streamer Hay una persona Que no soy un robot Entended que yo no tengo un botón En el cual lo pulso Y mi mental se restaura Porque soy humano Como tú Y como cualquiera De los que streamea Compañeros míos Aquí dentro Pero entiende Soy humano Tío Soy humano Si quieres joderme Lo vas a conseguir Ese es el problema Y yo voy a tener que restaurar El daño que tú has hecho Gratuitamente Con todo esto Ya para finalizar Ya os digo No quiero ni dar pena Con esto Quiero saber Quiero haceros saber Lo que se siente realmente Es una De las peores cosas Que puede un ser humano aguantar Por eso este trabajo No es tan sencillo Por eso de hecho Es uno de los trabajos mentales Más duros que existen Encima soy un tío Que se esfuerza Todos los días En leer los comentarios De cualquiera que escriba Bueno o malo Lo que pasa es que Los comentarios malos Pesan más Y más si descubres Que son de cuentas Multicuentas Que solo te quieren hacer daño Esa es una razón Por la cual pienso Que no me parece la pena Estar mal por eso Y menos mal Que por ese tipo de cosas No me hundo Así que nada Muchísimas gracias por escucharme ¡Gracias por ver el video!